El presidente Andrés Manuel López enviara una iniciativa de ley para imponer una veda de 10 años a los funcionarios públicos, a fin de que al terminar su gestión en el gobierno, no puedan laborar en el sector privado durante ese periodo. En esa misma, incluirán modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los servidores públicos estén obligados a declarar todos sus bienes y no sólo los que ellos consideren pertinentes. No le hace que se enojeen. Que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con «He hecho de que las leyes se respetan, en la forma se respetan, pero en el fondo se violan», advirtió durante la conferencia mañanera. Tras calificar como «una vergüenza» esta situación que, según dijo, no se da en ningún otro país, recalcó que no es asunto de legalidad, sino de moralidad y ética pública. Asimismo, sostuvo que ya fueron «transparentados en lo absoluto» todos los bienes de los miembros de su gabinete, quienes ya no podrán recurrir a la cláusula que les permitía reservar información sobre sus bienes, aunque fueran declarados, se recurría a esta posibilidad y muchos daban a «conocer sus bienes pero no los transparentaban. Ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos», garantizó. Ante ello, la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, se comprometió a mejorar la plataforma de Klaranet, para que ya no haya lugar a omisiones o fallas en la «rendición de cuentas».